Bienvenidos a las fiestas de Quito, acá en Londres vamos a compartir un poquito de música, danza Vamos a pasarlo bien bonito, gracias aquí al señor Pepe Guapi, a la señora Marta Reynos Bueno, voy a tocar un poquito, espero que les guste y no pues, que se diviertan, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!